Buenas gente seguimos grabando vídeos en Sekiro y bueno vamos contra Jinsuke Sase y el secreto está en tener el tajo remolino activado también en la habilidad para hacer mucho daño y lo vamos a utilizar en el momento en el que él, ahí nos salió, pero en el momento que él antes de que cuando él mueve la manito ahí nosotros aquí vamos para un costado y automáticamente R1 L1 y ahí pueden utilizar diferentes variantes no porque pueden otra vez después de hacer el golpe círculo esquivamos y R1 L1 de nuevo es una posibilidad pero se la pueden jugar porque puede venir un crítico poderoso como me entró a mí ahí y no va a ser nada divertido así que esa es la forma en la que lo maté buscándole la vuelta a veces me alejaba me la ponía y bueno buscando buscando midiendo tratando porque a veces se te acerca muy rápido si nos tenemos que curar esquivamos contraatacamos ahí esquivamos de nuevo me salió para la bosta pero bueno funcionó le dejo para que terminan de ver el vídeo porque se logró y fue increíble vamos a seguir avanzando así que suscríbete y comentar si te gusta dale like compartir en tus redes sociales y bueno no te pierdas el próximo vídeo porque vamos a llegar hasta el final y vamos a ver con quien nos vamos a encontrar nos vemos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!